En el censo hay 130 personas, sino que lo que pasa es que no, en este instante no nos han encontrado a todos, porque hay unos que viven más abajo, otros viven más arriba y no han llegado. Esto inunda todo, el agua se entra aquí a la escuela, la profesora nos puede dar clase, nosotros la única parte que no se entra es la agua a la casa, pero nos dan por aquí el agua en el patio, de resto por aquí todo esto andan los motores arriba o andan, tenemos pérdida caño de todo lo que tengamos, y toca que pasen las conejeras, volvemos otra vez a sembrar y a recuperar lo que hemos perdido. Nosotros sembramos plátano, yuca, maíz, arroz, ya tenemos en el lado Perú, ¿por qué? porque ahorita como ya hubo un convenio de que podemos trabajar los peruanos acá y los colombianos allá, entonces ahorita tenemos un convenio, entonces ahorita sí podemos trabajar allá y acá, porque mejor para la agricultura en el Perú. El tema de seguridad, bueno, eso sí, pues por aquí gracias a Dios no tenemos precaución de nada, ni de la autoridad del pueblo, ni de los otros del monte, ninguno, nosotros no, porque somos bien pobres, si tuviéramos algo, tuviéramos muchos problemas aquí, pero como no tenemos nada, nadie nos visita. Lo primero que estamos pidiendo hace como unos 5 o 7 años, estamos pidiendo la erudicación a la loma, donde el río no nos inunde tanto, lo otro, estamos pidiendo un puesto de salud, la escuelita pues sí la tenemos, cuando es feita y todo, pero sí la tenemos, pero un puesto de salud no lo tenemos. También nosotros pedimos que ayuden a los de la tercera edad, pero ya hay ancianos más que no pueden trabajar, y nosotros no podemos así, los vamos a ayudar porque todos estamos mal.